¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y hoy, antes de empezar el video, quiero decir algo. A ver, no es esta, es esta. Perdón, perdón. Se lo arreglaron, chicos. Convoqué 5 suscriptores en 3 días. En 3 meses no tuve ni un suscriptor más, pero en 3 días, 5 más. Pero realmente, 9 más. Porque ya entregamos 20. Y en cuestión de una semana, ahora somos 29. Gracias chicos, se pasan. ¿Ok? Hoy quisiera enseñar un tutorial de cómo dupear universalmente en cualquier servidor. La cuestión es que no sería rápido el dupeo. Toma su tiempo porque también depende del ping del server. Y cuantas más personas hay, más ping hay. Cuanto más ping hay, más cuesta dupear. Así que si van a dupear, ustedes chicos, les recomendaría dupear en una versión muy vieja. O que estén con pocos jugadores en su server. Y que se pueda dupear porque no quiero que tengan problemas con otra gente. Ok, acá. Listo, sigo vivo. Todo bien. Hoy, chicos, pienso hacer un video de enseñando a... Cómo dupear universalmente en un servidor en cualquier servidor. Esta es la única forma que hay, que yo sepa. Que se puede dupear universalmente. Y vamos a probar formas de dupeo randoms. Que he visto, que he visto que hay algunos tutoriales como una forma de hacer que los shulkers se stackeen con kits y todo. Esa forma no las conozco. Y hoy vamos a ponerla a... No te imaginas. No voy a decir esas palabras. Ok, vamos a intentar ver si son reales o falsas. Necesitaría un hacha. Y si se pregunta por qué esta zona está toda radiada. Es que yo y mi amigo y yo y mi primo nos aburrimos y llenamos de tenerte esta zona. Así parecía radiada y pensaban que no había base por acá. La verdad es que salió bien. Hay... Hay... Lo que sería... Hay obsidian y todo. Y acá antes hacía Tepequil y nunca miraban hacia arriba. Nunca. Mi base ha sobrevivido dos años. Qué belleza mi base. Ok. Ok, vamos a ir a lo que sería el grano. A ver, ¿es este? Es verdad que tenemos... Oh, no. Ok, acá tenemos nuestros míticos burros. Ok, lo primero. Necesitamos... Madera. Madera, madera. Oh, no. No, no. Es ok, chicos. Ya vengo, ya vengo. Ya vengo. Oye, chicos. He vuelto. He vuelto, chicachuelos. Como vean, no he duplido. Soy una deshonra. Ope, acá. No. Esto es una combinación con... Bueno, yo quisiera haber rellado con eso. Nunca pude rellar nada. Nunca rellí nada en los servidores. Pero con este tutorial, chicos, vamos a controlar si la forma de stackear que yo he visto es real o falsa. Necesitamos hacer así. Y llenamos esto con un stacke de bedrock. Miren. Me sobra el abedrock. Oh, me están escribiendo por el correo. Mal momento. Ah, sí está papá. Necesito que me ayude con el video porque no sé dónde tengo madera. De verdad, chicos, estoy necesitando start, driver y té. No se tomó ni cinco segundos y ya me dijo dale. En general necesitaría... Ok. Es que no se tarda. Papá. Papá. Dos, tres, uno. Guachapapás. No me hagas acercado, please. Me vas a dar triste. Dámelo. Nah, no manches, cagón. Ahí está. ¡Ostos! Mucho poder. A ver, que saluda, que saluda. 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 Saluda, pro. Saluda. Saluda. Ay, no quiere saludar, que pe... El lobo. El lobo. Ay, amagrín. Ok, primera forma de dupear que conozco. Sería... Ok. A ver, esto... La versión está buggeada, la madre. Chucha madre. Perdón. Digo, chucha madre. Perdón, chicos. Perdón. No, manches. Me arruinaste el dupeo que estaba probando. Vamos a probar tirando manzanas. Las tiramos. Preparamos. Y... Rápido, rápido, rápido. Estoy dupeando. Por favor, bro. ¡Va a ver, rápido. Rápido, rápido. Pero déjame buquear Último intento Necesito que esto esté acá Vamos a ver si de esta forma Rápido, rápido, rápido No, ya comprobemos que este buque es falso Ok, a ver Yo conozco tres formas de dupeo Que una asegura que necesita solo Tres chunks para dupear Y la otra Y la última le voy a enseñar Un tutorial que vi por ahí De cómo dupear universalmente cualquier servidor Dudo que sea verdad Pero vamos a probarlo Home dupe 2 Para alejarnos de nuestro compa Usamos unos kits de grifeo No, no, no Un kit de NT Tengo uno de estos Home dupe 2 Y estamos listos para irnos Y el burro Y el burro ¿Dónde está mi burro? ¿Dónde está mi burro? A ver Necesito Que esto despegue Sí, ahí, ahí, ahí Bien hecho, bien hecho Vamos Hasta arriba tú puedes Vamos Ahí, ahí, ahí Bien hecho Oh, supongo que ya habían salido Pucha, ¿por qué? Acá, 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 acá Tengo, te tengo Tú eres la elegida Elegida Bésame Una broma Returbio Ahí O me aceptas O me aceptas Maldita sea A ver si activando el autoclicker Esto me acepta más rápido A la madre, wey Que la Ay Por fin me aceptas Pues yo te acepto como Mi empleada ¿Cuántos? Tú ni los muestras ¿Cuántos? Ok, son tres Ok, 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 ok Creo que con lo que traje Voy a poder dupliar suficiente Ok, según este TikTok Si dupliamos A ver F3 más Q Traje una llama cualquiera Entonces no importa Si hay las coordenadas Ahora mismo ¿Dónde hay nada arriba? Recargar chunks Mostrar Limpiar chat Lentar Pausar Cambiar Recargar Mostrar lista Pausar juego Ay Que bufio esto Yo creo que era algo Demostrar Ok Ok Según este TikTok Punto Vanish En los servidores Hay una falla Que hace que puedan Dupear Desde tres chunks Lo cual Literalmente ya te digo yo Que no se puede Maldita sea llama Maldita sea llama Ok Les puedo explicar Que está ocurriendo La llama cuando se mueve Me buggeo El dupeo Punto Vanilla Vanilla Necesito encerrar esta llama Ahora mismo Y para poder dupear tranquilo Voy a necesitar paz interna Paz Ergonómica Ok Saben lo que puede hacer Estas tres corazones No me puedo bajar de ella Estoy buggeado Estoy super buggeado Chicos Necesito Saber si se puede dupear Después del TikTok final Que vi Cómo dupear En cualquier servidor Me vamos a llevar Estos kits Saben Vamos a llevar Nuestros kits Mira Con esto yo te mato ¿Ves? Con un pico Que tiene filo 5 Con Mira Me entero Que Que me explotaron la base Yo ahora mismo Traiciono a mi amigo Papa Y juro que Ah Ah todo bien Todo bien Perdón Perdón Ya la arruinamos Ya la arruinamos No hay que declarar la guerra Es que literalmente Ya te vi con TRT A mi amigo Bro Dos Dos Literalmente chicos Lo sé Cómo Saben que Yo tengo kits Y todos me creen a mí Es que a nadie más bro Es que Miren por el chat Dicen Nombre dorado Este no es nuevo Este tiene que ser millonario Algo así piensan Punto Vanish Vamos a probar Ese TikTok Que dice que Desde 3 o 5 chunks Voy a probar desde 3 Y si no funciona el 3 No tengo que reiniciar Toda la cosa Ok Estamos Freakham 1 2 3 Ya te digo yo Que no vamos a poder rupear Vamos a acercarnos A la orilla de esto No No Pucha Ya la bubeamos Chicos A ver Freakham A ver si así la arreglo No Ya bubeamos todo Chicos Punto No puede ser Punto Vanish Es que si me voy muy abajo Chicos Mi Freakham No sé por qué Tiene La única falla Que los demás no tienen Aquí Ahí estás tú Punto Vanish The smoke Ok Aquí estamos Acá 1 2 3 Estamos acá En la orilla del mundo Viendo como esa cosa se muda Ahora apretamos F3 Más G No ¿Cómo era? Oh F3 Más A Acuérdense Chicos La palabra mágica F3 Más A F3 Más A Bum 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 Poderá 3 Ok 3 Vamos a tener 3 chunks Acá Agarramos el chunk A F3 Más A Más A Para poder Strupear Ok Por favor Cágame Que bazooka Ahí No Maldito sea Ok Ahí Lo agarramos a F3 Más A Esto Porque Somos pros Ahí está Nada más No Please Please Ok Miren 4 5 Ok Si Desde 5 Chunches Te juro Que yo me enamoro Por favor No se me buge Please Voy a llorar fuerte Si no puedo Ok Ya comprobamos Que 2 De los 4 Son mentiras Este es el tercero Ahora chicos Cuando vean esto Cuando estén volviendo No le hagan caso Y si les carga mejor Ok Desde 5 El mito chicos Acabamos Desde mentir Un mito Wuuu Entonces Se puede dupliar Desde 5 Chunches Ok Ok Eso A la gente Que no usa Hacks Le simplific Le simplificaría 3 millones De bloques Ahora Vamos a ver Si se Duplicó Correctamente Según yo Ya podría agarrar Esto Y decir Que me vale Todo vegetal Ahora si yo pongo Esto Debería estar En esto Y ahora si yo hago esto Debería hacer Clic 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 Y enter Ok 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 chicos El burro está acá Lo hicimos No No lo puedo creer Acá Acá vamos a dupear Chicos Desde 5 Chunks Ok El cuarto Sería muy parecido A como Como dupear Rápido En 7b7t Ay no No tengo manzana Que burro más pesado Literalmente Que burro más pesado Ok chicos Creo que Si vamos a hacerles Porque les debo No gracias Porque les debo El tutorial De como dupear Super rápido El próximo video Que van a ver Chicos En el pastel Tu te pa' aquí Tu pa' aquí Tu pa' aquí Tu pa' aquí Tu pa' aquí Y nos deshacemos De toda la porquería Del inventario Porque la verdad Sentí que no me iba a entrar Chicos Venimos aquí Un segundo Que fue hacerlo Ya vengo chicos Perdón por la tardanza Tuve que ir a hacer algo Urgente Ok La forma de dupear Más rápido Es medio forzando Los chunks Lo primero que dice El tutorial Que sería Como dupear normalmente Habla Habla Recargue los chunks Antes que todo Dice Porque yo vi en un tiktok Que decía Para todos los servidores La mejor forma Y Decía La mejor forma Y que no necesita Hacks Para dupear Yo lo vi en tiktok Y lo probamos chicos El palito No funciona Ya probamos Ya probamos Que el hack Del palito No funciona chicos Ahora habría que probar Otros hacks Pero Miren Acá ya cargamos Vamos a ir para allá Vamos para acá Vamos a ir cargando Los chunks Venimos para acá Recargamos los chunks Ay no puede ser Ay no puede ser No voy a dejar No voy a dejar La puerta No 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 Igual No importa La familia Que se les puede decir Ok Estamos acá Cuando recargamos los chunks Escribimos Esta palabra Y no Y si no cargan los chunks Solo recto A ver A ver que por el lag Del cerebro No me va a cargar No me está cargando Chicos No sé si será verdad Esto es que Dice Fuerza los chunks A que carguen Yo estoy forzando los chunks A ver Yo en si estoy forzando los chunks A que carguen Si porque Esto es A ver vamos Vamos con un poco de ayudita Bueno chicos Creo que este Hack Que este chunk Será mentira Que Me está cargando todo Me está cargando todo Ok Nada mueldita Ok Dice que teníamos que estar A 10 chunks Pero estamos a 5 Y como sabemos que A 5 chunks funciona Según esto Ahora Lo que tenemos que hacer Es hacer esto 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 Así Y de uno para el otro De uno para el otro Y cuando esté sacada Dar A ver 6 7 8 9 10 Veje Y cuando vamos para acá Cuando vamos para acá Debería estar todos los chunks Cargados Descargados Y cargados Y debería estar el burro Ni el pastel No está funcionando Corre No Corre No cargas chicos Ayuda Por favor No cargas No Ya estoy en las oscuras Tengo el que Que asco Odio cuando pasa esto Ay 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 Miren chicos Tenemos que hacer Pica Y cuando estamos acá Estamos en este chunk No Hoy lo buleamos Felicidad ¿Por qué tengo Este hack Más que funcionar Este hack Más que funcionar Me duplica Todos los burros ¿Qué? ¿Por qué tengo Dos burros Acá adentro Si antes Oh no Oh no 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 me lo creo Si me dices Que acá aparecían Dos burros Y yo apretando Punto Vanis Remus Había Me había un tercero Te juro que yo explotaba Pero si este burro Se dupeó Ok Ok Hay que ir rápidamente Para acá Maldita Ya estamos muriendo Más vale que Haya llegado Cuando estaba Dupeando Porque si no Ay no Oh si 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 Lo conseguimos Chicos Conseguimos Dupear Que me has hecho Que me hiciste Juego Ok Moravia is gay Oh 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 Sobre eso chicos Vieron ese que decía Moravia is gay Ok Explicó Era un clan Antiguo que había antes Era un clan Que estaba On top A ver Que es esto Si Los demás Son mentos Era un clan Que estaba On top Y era muy famoso Y conocido Por ser Family friend Y estuvo mucho tiempo On top La verdad es que Demasiado Ni mi clan No pudo Pudo recuperar El on top Y llegó un día Que Desaparecieron Desaparecieron De las fases De la tierra De un día Para el otro Puff Moravia no existía Moravia no El burro estaba Super dios Ok Esas fueron Las cuatro formas De dupear Que vi en tiktok Las que conseguí Si les gusta el video Comenten Y suscríbanse Por favor Que me están ayudando Un montón Y estoy muy feliz Gracias a ustedes Soy Ben Crack Los quiero mucho Adiós Y suscríbanse Y suscríbanse